Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas y bienvenidas una noche más a Noches de Utopía Esta ya será la duodécima charla Llaman 12, ¿quién lo iba a decir? Hoy llega el rock and roll Vamos a tener de invitada Alba Lórez desde Zamora y nada, supongo vamos a charlar de música, vamos a charlar de vamos a charlar de creatividad de lo que nos vaya surgiendo un poco, como siempre ya sabéis que esto no tiene... Hola, Alba Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Yo a ti sí, ¿tú a mí? Sí, sí, perfecto, perfecto Genial Estaba contando un poco cómo va a ir esta charla de lo que vamos a hablar, pero bueno, yo creo que ya nos ponemos al lío y ya que vaya surgiendo Lo que tú mandes es que te estaba escuchando pero no sé por qué se me ha cortado digo, no sé, no sé lo que ha dicho no sé ni en qué momento me voy a meter No, sí, creo que cuando lo das a solicitar ya ahí pierdes el norte Sí, he perdido el rumbo de todo ya Hasta que te acepta ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Pues genial encantada de estar aquí contigo de compartir un momento con gente Aunque sea más de lo mismo, tío, pero... Con personas de verdad, ¿no? Con personas Bueno, no podemos ni tocarnos tampoco ni abrazarnos, ni mucho menos pero bueno El hecho de ver a gente ya es Es un abrazo virtual, ¿no? Que también es importante Sí, sí ¿Qué tal? Qué bonito fondo tienes Ay, muchas gracias Me encanta este fondo, tío ¿Es un cuadro? ¿Es un tapiz? ¿Qué es? Es un tapiz Ah, mira Pero no sé Es muy... No sé, me mola Me mola Muy bien Bueno, una de tus facetas es la de... La de artista pictórica, ¿no? O sea, pintas, dibujas No sé si... Si haces cuadros o son dibujos Son ilustraciones Pero bueno Que como yo digo Es modo libre Porque lo hice Pues mira Empecé durante el confinamiento Con la idea de Y por qué no Estas pocas ganas Que tenemos ahora mismo Normales Por otro lado De no tocar De no cantar De no... No me apetecía desligarme Del arte de esa manera Y digo Bueno De siempre me ha gustado Pintar Otra cosa Ya es que lo haga bien mal Me ha gustado pintar Digo Bueno Pues me voy a animar Con una idea Que tenía yo por ahí De intentar hacer algo Con las ilustraciones Y dije ¿Y por qué no? Si es el momento De hacer algo Con la vida Por lo menos Para no... Para que no se te eche El techo encima Y por ahí empecé Y bueno Pues... La verdad que contenta Y pues... Contenta no me esperaba Todo esto Yo reconozco que está muy bien O sea que es una faceta Muy... Muy buena Muchas gracias Que tenías ahí Por explorar A lo mejor Que nunca te había dado Por mostrarlo A lo mejor en público Pero que... No Porque la verdad es esa Que nunca me había dado Por... Por hacerlo un poco más allá ¿No? Que pues yo que sé De eso que pintas Te apetece a lo mejor Hacer un dibujo Y a modo chorras Pues lo haces en una hoja La hoja la acabas tirando Pero de... De hacer una ilustración Poniendo la intención De decir Mira Me apetece Y me apetece Que quede aquí Me apetece Compartirla Me apetece Que... Que quien la vea Pues pueda Transmitirle algo No sé Y... Y esa inquietud De decir Bueno Pues vamos a... Vamos a intentar Hacer algo con esto Y la verdad Que contenta Porque tú Dejas muchas emociones En lo que dibujas O sea Para ti es una forma También de soltar emociones Y de soltar Vivencias Eso es Es emocional ¿No? Es como una forma De vaciarte ¿No? Sí Porque además Es que lo has dicho muy bien Lleva... Es un cúmulo de emociones Porque a lo mejor Empiezo Y esto te lo digo De verdad Empiezo muy contenta A hacer una ilustración De esto que digo Pues estoy hoy Súper feliz Voy a hacer una ilustración Que me evoque Yo qué sé ¿Sabes? Lo más... Lo más arcoiris del mundo Y acabo diciendo Mira Esta puta mierda Voy por leer El tercer boceto La tercera ilustración Por mis narices Que la acabo Y... Y bueno Y por eso sí Va un cúmulo de... De estrés De... De... A la vez Jolines Sí Obviamente lo haces Porque te gusta Y la acabas Porque te gusta Pero sí Pasas por muchas fases Yo... Bueno Gente que se dedique Profesionalmente a esto Pues lo podrá decir Mejor que yo Al final Yo es lo que... Lo que yo Noto Eres muy perfeccionista O sea... Tiene que estar perfecto Para que lo muestres O... Sí Te iba a decir Nah Pero no Ahora me voy a tirar el rollo Sí Sí De hecho Hay algunas que tengo Que... Que digo Jolines Voy a subir Pues yo qué sé Encargos Que no me esperaba Ni el tema De los encargos En Navidad Sí Encargos Ya y todo O sea... Sí, tío O sea... Pues de esto que dices Jolines La gente O sea... Qué bien Porque no es algo A lo que yo me dedique Profesionalmente Pero el simple hecho De que la gente Te haga un encargo Porque... Porque le gusta al final Lo que haces Porque algo le transmites Tío Y... Y digo Bueno Pues... Es la leche Y tengo ahí Unos cuantos Que digo Mira Los tengo que subir Los tengo que subir Eh... Quería intercalar Encargos Con ilustraciones Que tenía ya por ahí Pero es que No soy capaz No soy capaz Porque digo ¿Cómo voy a subir esto? No te da... Tienes ahí el filtro ¿No? El filtro y el legado Sí Que es mala leche Por otra parte Pero bueno Bueno Pero es como que Te lo quieres tomar en serio ¿No? Como que quieres... Sí Me lo estoy tomando por ahí Quiero pensar eso Está muy bien Y... Y si fueras un color Ahora que seguimos Que hablamos de arte Y de arte pictórico ¿Qué color serías? ¿O no puedes elegir? Claro Sí El negro Siempre El negro es el color El negro Siempre A ver Luego Dicen Bueno es que el negro Oscuridad No O sea no sé Yo Al final creo Que bueno Que cada color Tiene su parte Alegre Su parte Triste Lo que a lo mejor Para mí Un negro Puede tener Toda la alegría Del mundo A lo mejor Pues eso Para otra persona Pero está loca Donde esté un amarillo ¿Sabes? Pero no sé A mí el negro Tío Es que me acompaña Siempre Entonces El negro Sí Siempre me quedo con el negro O sea que es muy importante En tus ilustraciones ¿No? Utilizarás mucho El blanco y negro Supongo Para... Sí, bueno Mismamente la línea Negra O sea no No consigo hacerla En otro color La verdad ¿Y crees Que el negro Tiene que ver mucho Con la oscuridad? ¿O no? ¿O que se puede dibujar Cosas Negras Pero que sean luminosas Que no sean Claro que sí O sea Por eso te decía Que Gente A lo mejor Que Pues el negro Lo vea como algo Triste Algo oscuro Para mí no O sea yo creo que Con el negro Puede representar Cosas muy alegres Ahora mismo no No sabría ponerte Ningún ejemplo Pero Pero ¿Por qué no? Pero si es verdad O sea Al final yo creo que Que el negro Es base de muchas cosas Y lo utilizamos para Iba a decir Todo Casi todo O sea no creo Que sea un color ¿El negro Era el que era La mezcla de todos O era O era el blanco No era el negro Me suena a mí Pues es que Eso es lo que te iba a decir antes Pero como lo he dudado Digo No voy a meter la pata No siendo que Alguien Siempre tengo Toda la duda Bueno Hay gente conectada por aquí Si alguien lo sabe Seguro Que nos lo ponga Sí por favor Porque Ahora La verdad que me he quedado Con la duda Sí sí Y revienta irse así Tío No podemos irnos así Sí yo creo que sí Porque me acuerdo Cuando mezclabas Un montón de colores Al final Te salía Oscuro Cada vez más oscuro O sea que sí Yo creo que sí Que tiende a Puede ser Yo creo que sí Pero como tampoco Lo puedo afirmar 100% Porque ahora Por eso Basta que te lo plantes Para que empieces a dudar Así que Esta vez no me lanzo a la piscina Ya te digo Porque a lo mejor Te digo Sí Oscar Es el negro Y viene alguien y dice No imbécil Bueno Tampoco es que sea algo vital Para nuestras necesidades actuales Bueno Aparte del dibujo También tienes la música ¿Qué es para ti la música? ¿Qué significa la música para ti? Sé que esta pregunta es muy difícil Porque es como ¿Qué significa para ti la poesía? ¿Qué es la música para ti? ¿Crees que es una forma de vida? ¿Crees que es No sé ¿Un acompañamiento? No Lo creo una forma de vida Totalmente Al final Creo que Te dediques o no A la música Está presente siempre Continuamente En el día a día Es que no No la puedes evitar Siempre está ahí Nos acecha Es un mente Es un mente La música es un mente Y Es que además la creo Necesaria Sí creo que Que de verdad Si escucháramos más música Y digo Escuchar No me refiero A simplemente oír Si escuchásemos más música Yo creo que no sería de otra manera Sí ¿Tú has estudiado música? O todo lo que haces Lo haces de oído Sí Autodidacta Sí Me hubiese gustado En alguna Si es verdad Que en alguna etapa De mi vida Sí que lo he pensado Pero Pero a día de hoy No No es algo que me llame Especialmente Porque Mira Al final creo Que a lo que le pones Corazón Y a lo que le pones Intención Y ganas O sea Al final tener Un título X O un título Y Está de más Sí Que te puede ayudar Pero que tampoco es Eso es Eso es Sí No me refería a que esté de más Sino a que Bueno Es un añadido Obviamente Admiro A la gente Pues que o bien Tiene conservatorio Su carrera de musicología Por supuesto Y Y Guau Pero Pero no sé No lo creo Tampoco Fundamental Pues como el hecho De lo que hablábamos Antes del dibujo ¿No? O sea Al final Digo Pero si es que Si con esto que haces A alguien le llega Transmites Y compartes Pues estados de ánimo Emociones y demás Que al final De eso se trata el arte Yo creo Ya está La gente no te va a preguntar Pero tú has hecho Un psicología O tú has hecho Historia del arte Al final Sí Que pues eso Que a lo mejor No te hace falta Para 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 hacer Lo que tú haces ¿No? Y Con Si fueras Un instrumento Bueno Vamos a empezar Por otra pregunta Primero Ay Me das miedo No Muy sencilla ¿Tocas varios instrumentos O solo tocas el bajo? Empecé A tocar percusión Empecé con Bueno Es percusión No me gusta decir Sencilla Porque Porque bueno Al final creo que Cada instrumento Tiene su historia Y tiene su cosa Pero hombre Si me comparas Un shaker Un platillo Una pandereta A una batería O a Pues hombre Te diría que sí Es percusión sencilla Se va Se va complicando Pero de hecho La percusión La percusión O sea Existe la creencia De muchas personas De que la percusión Es lo más fácil De tocar Porque solo hay que Dar golpes ¿No? Pero sin embargo Es Las personas Que hacen percusión Y que tocan percusión Al final Son los que Tienen que tener Más sentido del ritmo Más sentido del compás Tienen que Los que tienen que saber Más de música En realidad ¿No? Que es como Que no es No es tan sencillo No es No es tan Efectivamente No es sencillo Es que Mismamente Yo te digo Al final Porque vas Aprendiendo Con Con el tiempo Puedo decir A lo mejor Con las tablas A meterte En la propia canción A meterte En el instrumento En lo que tú Estás tocando Pero Ojo que al principio Tío Me costaba O sea Me costaba De esto Que a lo mejor Mismamente Con el Con el grupo De versiones Con el otro proyecto Tocaba una rumba Y dices Venga Pues vamos a meterle Shaker Pandereta En los ensayos Esto Esto Se jodió Llega el directo Dices Bueno Unas palmitas ¿No? Y te cambia Que te cambian El ritmo totalmente Se acabó La canción Amigos No sé si has visto Esto es Hice un vídeo Por ahí Jaime Altozano Que lo explicaba De De las palmas ¿No? Cuando la gente Aplaude en los conciertos Y te ponían Un vídeo De ejemplos De Justin Bieber En el hormiguero Que había estado En el hormiguero Y que le empezaban A dar palmas Y el tío Mandaba callar a la gente Como diciendo No, no, no Parad Pero aún así La gente paraba Pero luego volvía A aplaudir mal otra vez Y al final Como que él mismo En su cabeza Cambiaba la canción Para que Para ir al ritmo ¿No? Como que Demostraba eso Que tiene mucha más Idea de música De lo que parece Que no sé Si puede ser aprendido O O innato ¿Sabes? Pues mira No lo había visto Pero Todos somos Justin Bieber Efectivamente En el escenario Sí, ¿no? En el escenario Todos somos Justin Es cierto Es cierto Que te empiezan A dar palmas Y no sabes Lo que De hecho Pero Ah, perdón ¿Y tú qué? No, no, no Es que esto siempre Me ha quedado en la cabeza Dicen Porque tengo amigos Cantautores, ¿no? Que viajan un montón Por un montón de ciudades Que hay zonas En las que se aplaude A compás ¿No? O sea, en las que La gente va al compás Que Galicia Castilla Hay zonas en las que Sí van al compás Pero luego vas a Madrid Extremadura Y sitios así En los que Es imposible ¿No? Que cada uno Aplaude de una manera Y ¿A ti te ha pasado esto? De que tengas Ciudades en las que La gente vaya a compás Y ciudades en las que Pues Pues No me he fijado Hasta el punto De decir Esto O sea Solamente las dan A tiempo en Madrid O ¿Sabes? Hasta ese punto no Pero es interesante Pero de decir Ostras Va a haber que empezar A agradecer De verdad Sin hacer de menos A las personas Que Hay personas Tío Que son arritmicas Si es que es así A lo mejor A mí se me da mal Yo que sé ¿Qué te voy a decir? Poner ladrillos La carpintería No lo sé Pues no lo haces Lo hago Lo hago Y bueno Nada Me he decantado Por Ikea Porque al final Pues eso Pero Pero si Dices Madre mía Vamos a empezar A agradecer Por favor A la gente Que las da A tiempo A la gente Que no te saca La canción Y eso lo decimos En directo Tío Y la gente O sea Se viene súper arriba Hay algunos luego Que a lo mejor Se lo olvidan Yo creo que dicen Por favor Voy a darlas A tiempo Porque estos chicos Han puesto bucha Y ya Se jodió Pero Pero si es cierto Que va por Va por zonas O sea Así que hemos dicho Mira pues Por zonas Pues aquí Y luego pasa mucho También que ves como Yo que sé Si hay 20 personas En la sala Ves como hay Tres que van a ritmo Cuatro que Dices Es más difícil Y es desacompasado Que te van 10 bien Y siempre está el típico Que va a su rollo Y como Sí Esa parte Es horrible Porque además De hecho No sé decirte En qué sitio has ido Pero de De ver a los chicos Y de decirnoslo Después del concierto Dios Le tuvimos que decir Que parara Porque Y nosotros Os lo agradecemos O sea Que es que Sí No nos saca Solo a nosotros Vas a tener que hacer Como algunos Como algunos Bateristas Que se ponen Se ponen el metrónomo En el oído Y entonces Lo que están escuchando Es el metrónomo Más que Que el concierto En sí Vendría bien Sí Lo que Yo fíjate Estoy empezando A llevarme Intentar Llevarme bien Con el metrónomo Pero Bueno A ratos Es una relación Un poco complicada Bueno sí Es complicado Sobre todo Cuando no Cuando no has aprendido Con metrónomo Y cuando no has aprendido Con tiempos ¿No? Como Hay mucha gente Que aprende con tiempos Que si tiene un profesor O cualquier cosa Como que le obliga A ir a tiempos En plan Tienes que contar Uno Pero si aprendes A tu bola Sin eso Cuando te dicen Que tienes que ir Con metrónomo Es imposible De hecho es que Yo creo de verdad Que cuando un músico Aprende A ir con metrónomo Que a lo mejor Mira hay músicos por aquí Y a lo mejor me dicen Pero ya está Pero lo pienso de verdad Sí yo sé Yo lo tengo en la cabeza Al metrónomo Pero yo te lo digo en serio Cuando un músico Empieza A A funcionar Con metrónomo Es que Ya dices Vale O sea Músico Sayan Ya está Sí O sea en serio Es una Para mí Por lo menos Es como ya Es como la segunda Parte De todas formas Yo no sé si Yo creo que sí Que habéis grabado Algún disco en estudio ¿No? Sí Sabes que en estudio Es súper importante Lo de Lo de ir a tiempo Y que si tienes un Si te cobran por horitas Y tienes el típico amiguete Que no sabe ir a ritmo Y tienes que estar Pues te dan ganas De echarlo Que luego claro Yo lo pensaba Y digo Hostia Es que fíjate Tú veías grandes grupos De música Y ves una serie De componente ¿No? El guitarra El teclista No sé qué Y llega el disco Y ves los créditos Y dices Hostia ¿Por qué tienen a no sé quién No sé quién Y claro Luego te das cuenta Dónde está grabado el disco Que si lo han grabado En Estados Unidos En Miami No sé qué Y dices tú Le sale más barato Pagar a un tío Allí Que mandar a uno Desde aquí Que va a estar No sé cuántas mil horas De estudio Porque no la va a hacer A la primera Ni de coño Al final como Es un mundo ¿No? Es un mundo El directo De estudios Es totalmente Son mundos Totalmente distintos Sí, sí Y al final Al final es que de eso se trata De ir aprendiéndolo Y es que al final La aprendes De todo O sea Yo me quedo loca Con la gente Con los músicos Con los compañeros Que manejan Tío La Pues la grabación La producción La mezcla Digo Dios Si yo me vuelvo loca Con el metrón Tío Es que es O sea Es increíble Te encuentras a gente Pero bueno Bueno Gajes del oficio Luego Ten en cuenta Que la mitad De las veces Cuando se hace un concierto Sin desmerecer a nadie La gran mayoría De la gente Que acude a un concierto No sabe Ni de teoría musical Ni sabe si algo está bien O está mal ¿No? Muchas veces Es más rayante Para el que está en el escenario Que realmente Para el que está ahí Es cierto Y esto Tienes mucha razón Tío Porque Muchas veces Cuando acabas De dar un concierto Te bajas Tengas Tengas a lo mejor O no Conocidos O amigos Entre el público Dices Dios No he impostado La voz No he colocado Esta canción No Y tal Y desde abajo ¿Pero qué dice? Pero si está de puta madre Pero si yo me lo he pasado Fenomenal Y dices Mira Pues ya está Dice Dice Mar Que luego llevas el tiempo Que te dejes de rollos Sí A ver Luego Es verdad Pero Pero Lo voy a dejar mal Porque A veces es cierto Que Vamos a ver Para eso se ensaya Para eso Se trabaja Sí Obviamente te iba a decir Muchas veces No sé cómo lo hago Sí A ver Sí Sé que lo llevo Pero algunas veces Tío Volviendo a lo de las palmas Es cierto Que ahora Por eso te digo Que Que la importancia Que tienen las Las tablas El rodar El ensayar El no parar de hacer Que Que antes No sabría Cómo llegar al final De la canción Bien Pero Pero A lo mejor A estas alturas Bueno Hace un año Eh Acabas una canción Tío Aunque la gente De mal las palmas Sí ¿Sabes? O yo qué sé O te distraigas Con Que a mí me pasa mucho Tío Me distraigo mucho Con cualquier cosa Bueno Y luego hay Hay conciertos difíciles También ¿No? Donde Donde hay gente Que está en el concierto No se sabe bien Por qué está en el concierto Porque parece que no quiere Estar en el concierto Y que está en otra cosa Que está Sobre todo pasa Cuando vas a Pueblos Y cosas de estas ¿No? Que como Tú eres como el añadido Pero la gente Está en su película Y Y cuesta mucho Cuando alguien está pasando de ti El El estar metido ahí En En todo ¿No? Es así Es No Es muy cierto Y Y es que Mira Yo Lo que peor llevo Eh Ya No es la gente Que al final Se pone a hablar Porque Tú no sabes Desde arriba Si es cierto Que tú ves Que esa gente Está hablando Pero no sabes Si a lo mejor Están hablando De Mira lo bien Que lo hacen Mira lo mal Que lo hacen Esta canción No me gusta Es Sabes De mil historias Lo que en realidad Me molesta Tío Es la gente Que está al móvil Durante un concierto Me da lo mismo Que hagas versiones Me da igual Que O sea Ya si vas a hacer Tus propias Canciones En serio Lo digo O sea Si la gente Va a un concierto Que no le gusta Tío que se pide Te lo digo de verdad O sea Al final Se están haciendo Ellos un favor Porque es tiempo Que no pierdes Y Y a ti también Porque Dices Que Que estoy haciendo mal O tan mal Lo estoy haciendo O O que está pasando Que sea más importante Que Que te puedan estar Emocionando ahora mismo Sí Pero eso nos pasa En general Ya no solo En los conciertos Lo hablábamos En una charla Que tuvimos aquí Hay una foto Que se ha hecho Bastante famosa Delante del Guernica En el que se ve Un montón de gente Delante del Guernica Con el móvil O sea Haciéndole Una fotito Al Guernica Y yo que sé Puede haber Cuarenta personas Cincuenta personas Haciéndole la foto Del Guernica Y solo una persona Que lo está Que lo está mirando ¿No? Que lo está Que está mirando El cuadro Entonces Hasta qué punto Ya nos pasa con todo En general ¿No? Como que ya Ya no hay No damos los tiempos ¿No? De he ido a un concierto Y estoy al concierto O He ido a una exposición Y estoy a la exposición ¿No? Siempre estamos Con la distracción De Pues O de las redes sociales O pendientes de subir La fotito O pendientes de De contestar el whatsapp Que te ha escrito No sé quién No, sí Es cierto De hecho Yo me fijo En esas cosas Un montón Ya aparte Porque No solo Te subes a un escenario Sino que Que al final También Pues Eres Fan O seguidora Me da igual Como lo quieras llamar De otros compañeros De otros referentes Y me revienta Muchísimo eso Tío El verlo El estar Entre el público Y ver Que Que una persona Tío Se pasa todo el concierto Grabándolo Dices Pero Pero estamos tontos ¿Para qué? No En serio Pero si Vamos a ver Luego Esto Seguramente O sea Si es Más todavía Si es Un concierto De alguien de renombre Te vas a encontrar Con este vídeo En Youtube Créeme Créeme Que con mejor sonido Mejor calidad Que lo que tú Lo estás haciendo Que a lo mejor El tío O la tía Es un hacha ¿Me entiendes? Y luego El móvil Le saca sonido De la leche Lo dudo Pero Es que no Es algo que no De verdad te digo Que no lo entiendo Dices Dios Disfrútalo O sea Yo no sé Si ha habido Un concierto En el que He hecho Más de dos vídeos A lo mejor Una parte Que dices Mira Sara Quiero tener Pues por lo que A lo mejor La canción Para mí significa Este momento O hacer una foto O el típico audio Que dices Mira donde estoy Y tal Pero ya Hasta ahí Pero grabar Un concierto Entero Dios La hora y media De conciertos Sí, sí, sí Y es que de verdad Que hay gente Que lo hace Tío Y al final A ti también Te joden Porque Llega el momento En el que tú Estás más pendiente De mira este tío Que está grabando Que no para de grabar Que está grabándose Todo el concierto En vez de estar Mirando el concierto Y digo Es que al final O disfrutándolo ¿No? Sí, sí, claro O te están metiendo La chicharra Por el ampli Que te estás cagando Todo el rato El ampli Ahí ¿Qué dices? No sé No sé Si esta persona Luego verá el vídeo Se dará cuenta Lo hace en todos Los conciertos Pero le vale No, no se sabe Pero bueno Sí, ¿no? Que eso nos lleva Un poco A la concentración Como que hemos perdido La capacidad Tenemos tantos estímulos Que nos es muy difícil Concentrarnos Yo por lo menos Lo observo mucho En general También lo observo a mí Pero bueno Es como Hay tantas cosas Tantas redes sociales Tanta No sé Es que me pasa Estoy viendo una serie Y a lo mejor me cuesta La media hora que dure Los cuarenta minutos que dure Me cuesta No pararlo No dar la pausa En algún momento Coger el móvil Y contestar algo ¿No? Como digo Joder Es que no puedo parar Ni treinta minutos Ni cuarenta minutos Y creo que Eso pasa mucho Que hemos perdido un poco La capacidad de De concentración ¿No? De centrarnos en En algo Pues Sí que lo pienso igual Pero además Pienso tío Que hemos perdido La capacidad De emocionarnos Y de dejarnos Un poco Voy a decir Taladrar Por alguna Por algún tipo de emoción Es que Yo te lo digo en serio Pienso Pienso que al final Sea Bien sea Por Por tecnologías Por Por esta situación Mismamente Por pandemia Que Que Llegamos al punto En el que a lo mejor Nos estamos volviendo Hasta Algo Sociales Pero Pero yo creo que Hemos desarrollado Tío Como un Algún tipo de coraza Que no sé Si Si es Miedo O O Que no tienes necesidad De que De que algo te emocione Porque yo creo que Mira que Vives muy A A muchas revoluciones Y Dices mira Pues Todo lo que Lo que no me interesa Está de más ¿Sabes? Como que Oímos Oímos Un poco De las emociones ¿No? De Bueno Yo lo creo así ¿Por qué triunfa Este tema delicado? Porque siempre va a haber gente Que se ofenda Pero ¿Por qué triunfa El reggaetón? ¿Por qué triunfa Lo que triunfa? ¿No? Son músicas que en realidad Es un tema delicado Nene No son No son Profundas No O sea Yo no le veo una profundidad Decir Hostia Me va a cambiar la vida Esta canción ¿No? Pero Son profundas Oscar Son profundas Sí Pero amigo Depende Habrá gente Que piense ¿No? Que lo es Pero Bueno En general Creo que Creo que triunfa Lo sencillo En general Sí Sí Y Fíjate que yo Siempre He sido defensora De la sencillez Siempre Es verdad Que Que tengo Compañeros Y amigos Alrededor Que Siempre Decimos lo mismo Menos Es más Y soy defensora De la sencillez Pero también Te digo Depende de la sencillez Hay tipos de sencillez Complejas ¿No? O sea Una cosa Esto es igual Esto es igual que Matemáticas Simplificar ¿No? Tú puedes simplificar Pero sigue siendo La El resultado Va a seguir siendo El mismo Pero una cosa Es simplificar Y otra que te cambien El resultado ¿No? Cuando tanto simplificar Cambia el resultado Creo que ya Sí Creo que ahí ya Estamos muy de acuerdo Sí Yo eso Lo comparto contigo O sea Pero bueno Al final No creo No creo Sinceramente Que Que nadie Aquí se sienta Ofendido Más que nada También porque Son seguidores tuyos Son seguidores míos Saben ya lo que hay O sea Te quiero decir Que No creo que nadie Nos vaya A dejar de seguir Por decir que Que el reggaetón No es un género musical Muy complicado Muy profundo Hombre mira Y si nos dejan de seguir También te digo A veces A veces de verdad Se hace un favor Porque Sí En serio O sea Yo Hay gente por aquí Con mil opiniones Y Y es que De eso se trata De eso se trata Pero En esto ¿Quieres que te diga? Yo creo que Que nadie se va a ofender Y crees que hemos perdido Un poco la capacidad De 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 disentir Y de permanecer O sea Porque tú Tú puedes estar de acuerdo O puedes no estar de acuerdo Con alguien ¿No? Pero Pero Yo tengo la sensación De que parece Que para seguir a alguien O para Para estar en redes sociales Como que tienes que pensar Al cien por cien Como esa persona Y en el momento Que esa persona No piensa al cien por cien Como tú piensas Es como No No te puedes quedar con el Bueno No estoy de acuerdo Con esto que dices Pero me sigue gustando Tu trabajo Tal ¿No? Sino que Pues te dejo de seguir Pues me enfado Pues ¿No? Es como que hemos perdido Un poco La capacidad De debatir O de aceptar Otra opinión ¿No? Sí Yo de hecho Te digo A lo mejor A lo mejor A lo mejor a ti Te ha pasado Lo mismo Me he parado Ya no Ya no a discutir Con gente Que es de opinar De esa forma Pero sí un poco A debatir A decir Oye mira Pero si es que No es Ni de ayer Ni de antes de ayer Esto Que es así de sencillo Pero tío Hay gente que Que sí Que por cualquier cosa Se ofende un montón Hay gente que No entiende Que Que Puedas llevarte Bien Con una persona Que opina diferente De hecho Yo te digo Eh Sí que suelo Suelo A la hora de seguir O aceptar seguimiento Vamos a ver Si veo alguna barbaridad Que no entra dentro De lo que son mis valores De mi forma de ver la vida Mmm Ya está ¿Vale? Pero Pero sí que es cierto Que yo creo Que si La diferencia Está En cosas muy sutiles Eh O bueno No tan sutiles Pero Eh Directamente En cosas que Que bueno Pues que Es simplemente Otra opinión Yo creo que de eso Tío De 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 la gente Que opina diferente De la diferencia De opiniones De valor Al final aprendes Pero si es que Si 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 tienes a gente En tus redes Que opina Igual que tú Es un rebaño O sea Bienvenidos sean Sí Exacto A eso me refiero O sea Bienvenidos sean Porque obviamente Vas a querer a gente Que opine Lo Lo más Lo más Parecido a ti Pero No sé Me da pereza No sé Como siempre me gusta Para todo Contrastar Eh Pues me da Bastante pereza Lo que tú dices El rebaño Escuchar otra opinión Escuchar otra opinión Y ya está Y que puedes estar Más de acuerdo Menos de acuerdo Y que incluso Tú puedes aportar Puntos de vista Que a la otra persona Le hagan pensar Y que Y que a ti también Te pueden llegar Puntos de vista ¿No? Lo que a mí Me falta mucho Es el La capacidad crítica Y de análisis ¿No? De Yo leo un artículo Con el que a priori No estoy de acuerdo Es como Esto es una Horlaridad ¿No? Pero yo por lo menos Cuando algo Cuando algo Me enfada mucho Así de primeras Siempre digo Uy Párate un segundo Porque aquí Algo hay ¿No? Entonces releo Tal Y antes de ir A atacar a esa persona Me empiezo a plantear Cosas ¿No? ¿Por qué opino De esta manera? ¿Por qué Porque pienso Que esto no es así? ¿Por qué tal? Como que le doy una vuelta Y hay veces Que dándole vueltas Me doy cuenta Y digo Hostia Es que en el fondo Hay opiniones Que yo tengo Pero no las reconozco De ahí ¿No? Y es como No me las Acepto Y es como Vale pues Entonces Es más fácil Empujarte Y decir Vierta a tomar por culo Bueno Sí es cierto Pues enlazado A lo de antes Es más de lo mismo Vamos a lo rápido Vamos a lo sencillo No queremos perder el tiempo Pero si al final Pierdes un poco el tiempo En lo que es aprender Por eso que tú dices Y es que A lo mejor tú no te planteas X forma de pensar Y luego Dices Ostras Pues al final No pienso Tan diferente O tiene su razón Es que volvemos A lo mismo Entiendo tu manera De pensar A lo mejor no la comparto Pero entiendo Que para tu vivencia Sea de ese modo Yo creo que ahora Yo creo que ahora Se nos llena La boca Oscar De respeto De abiertos de mente De libertad de expresión Y luego Al final Tiene una razón Que vine de forma Diferente Pero no voy a hablar No voy a hablar De esto Sino que ya cambias Tu opinión Del otro De la otra persona Ya te hago la cruz Y ya me da igual Lo que me cuentas Sí tío Yo creo que perdemos Es que es cierto Yo creo que perdemos Más energía A ver Voy a decir Perdemos Porque estoy hablando Siempre En general En sentido genérico Sí Pero yo es cierto Que si puedo evitarlo Tío O sea No soy una persona A la que le guste Atacar ¿Me entiendes? Que hay personas Con las que te encuentras Que sí Que simplemente Por el hecho De dar tu opinión Pues al final Acabas con una Conversación Tanto violenta Por la otra parte Desagradable Sí Se convierte En algo desagradable Sí Pues A favor de las opiniones Diferentes Y del debate sano Ahora va a venir uno O uno y va a decir ¡Qué mierda! Pero bueno Bueno A lo que nos exponemos Acepto su opinión Pero Si hay un botón Que hay una X En la cual Puede decir Uy pues me voy a hacer otra cosa Y ya mañana Mañana vuelvo Y ya con un T Me veo tranquilamente La charla Cambiando un poco De tema ¿Cuál es tu palabra Favorita? O una palabra Que tú uses mucho Que te guste mucho O palabras En general A ver Difícil Pues mira No quiero decir Que porque me gusten Las use mucho Ni al contrario Pero Pero La palabra Respeto La palabra Libertad Que van a decir Uy esta Modo arcoiris No no Pero es que Con todo lo que está pasando Ahora mismo Yo creo que Las palabras Típicas Te cobran Otro sentido Tío Y la palabra Amor Respeto Libertad Parece que siempre Sí Parece que siempre Lo relacionamos A Y no Es que Son muchas cosas Es respeto al otro También El amor Es como Sí 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 Directamente Respeto Y Lealtad Voy a decir otra Bonita Sí Y una palabra Que te guste mucho Aunque no la uses Que te guste mucho Por como suena Que tú digas Uy esta palabra Es súper bonita Una que tengas Por ahí Que digas Súper bonita Esa palabra Ahora no te viene Bueno Pues no lo sé Tío A ver Es que yo también Te digo Que no es que me ría Por cualquier cosa Pero Pero no sé O sea Me hacen muchas Muchas palabras Gracias O sea Por ejemplo La palabra Le gaña Que dirás Ya ¿En serio? Sí Está bien Está bien Es curiosa Sí, sí Que Que a lo mejor Hay alguien por ahí Que está diciendo Qué gilipollas Bueno No me hace gracia La palabra Le gaña No sé Pero al igual Que esa Pues yo que sé Es la primera Que me ha venido Pero mira Escaramu Escaramu Te estaba esperando Te estaba esperando Pues a ver Sí Es que te estaba esperando Porque Porque Se lo preguntaste A María Sotelo Se lo preguntaste A Miguel Buquer Que En toda la charla Lo pregunto Vale Pues es que Muy a mi pesar Bueno Hoy me he estado viendo La de La de Me vas a perdonar La La anterior Compañera Que María ¿Puede ser? No Marta Bueno La de Lía Me va a perdonar La última Lola Sí Lola Fíjate María Marta Lola Pues Lola La he estado viendo Hoy Me pareció Súper chula Tío Súper interesante O sea Me ha gustado Mucho Y por eso Te estaba esperando Digo Lo ha preguntado Seguramente en más Y lo estuve pensando Digo Que es para mí Utopía Y así sigo María dice lo mismo Es la pregunta trampa Es la pregunta trampa Pues yo creo que Que la felicidad plena Si te lo tengo que poner A modo de ejemplo Sería eso La felicidad plena La sociedad unida No sé Es que Sí que es cierto Que Cosas que No existen Pero que se podría llegar A ellas O que se desea llegar A Sí Y creo que sí Que al final No todos Pero muchos Yo creo que Que sí que tenemos Ese pensamiento O Bueno yo De felicidad plena No porque La verdad que mira Sé de las que piensa Que para todo Hay etapas Que Que aun estando Mal En un mal momento De ahí también Se puede sacar felicidad De ahí también Puedes aprender Si es que al final Es como cada uno Interprete la felicidad Es que te ríes Lo que pone mal Lo que pone mal Que es utopía Madre mía Esa guarda Que se la guarde Para cuando Hagamos esto con él Escribe algo Con ello Y Y es que De hecho De hecho Mientras me preparaba Para Para nuestra cita Lo pensaba Digo Utopías Hacías rojos Mientras Te acicalabas Mientras Te acicalaba Sí Digo Que es utopía Este cabrón Me lo va a preguntar Tía Que es para ti La utopía Y mientras me preparaba Digo Dios La raya Bien hecha del ojo Tío Bueno Esa es una utopía Me encanta Sí No sabes Lo que me ha costado Hacía mucho Una descripción Perfecta Sí Esa sí Ay Dios mío Pues ahora vamos a dejar Ahí Utopía O la raya Perfecta Del ojo Vale El título De un ensayo De un ensayo Filosófico Perfecto María me entiende Bueno ella He de decir Que ella da asco Porque Ella se la sabe hacer Perfecta Yo seguro Que si hago un poco así Se nota Lo gordo Lo Pero bueno Estamos en familia ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si Si fueras un estilo musical ¿Cuál serías? Te lo he tenido que pensar mucho Yo pensé que esto iba a ser rápido ¿Sabías que iba a decir el rock? No 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 imaginaba el rock ¿No? No Ah ya Has dicho Estaba a decir reggaetón No tampoco ¿Qué estilo sería? Pues fíjate Que Que me gustaría No sé si vale la respuesta Pero Me gustaría ser un poco De cada uno Vale todo Una mezcla ¿No? Una mezcla de cada Si vale Pues si vale Ya está Me encantaría ser una mezcla De verdad O sea Yo creo que cada estilo Tiene algo rico Vale Y al final es que Se aprendes de todos O sea Sí que es verdad Que no me cerraría En uno en concreto Porque además a mí Escuchar Escuchando música Me gusta escuchar de todo Trato de escuchar de todo De aprender de todo Vamos a ver Hay géneros que No te entran Y no te entran Pero Pero Sí trato Bueno Y dice María Que te ve muy soul Muy soul No sé Un poquito de soul Más todo lo demás Claro Tengo un poquito De soul Un poquito De rock Que Bueno Muy buena Muy buena Respuesta Que quieres llevarte De esta vida Si mañana se acaba Este mundo Que te gustaría Llevarte De esta vida Decir Bueno Pues hice Hice esto Hice aquello O que te gustaría Hacer Antes de que eso pase Uf Pues valga la redundancia Me gustaría Llevarme vida Me gustaría Llevarme Sí Me gustaría Llevarme Experiencias Mogollón Eh Cariño Pues Pues lo que te decía Antes Amor Eh Amor y vida Tío Que Que A lo mejor Yo ser consciente De que De que No siempre Eh He estado Pues eso En un estado De felicidad Plena Pero Joder Que he sido Feliz a mi manera Y que ha habido Gente Gente de verdad Para compartirlo Y Pues eso Llevarte experiencias Llevarte personas Llevarte aprendizaje Amor Yo es que al final Lo englobo en vida Me llevaría Toda la vida Que pueda Muy Muy buena respuesta Me 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 Están gustando Todas Es que Es que Es que Es que Es que Es muy Buena respuesta Eh Un libro Que te haya Marcado En tu vida Que te venga A la cabeza Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Con tus preguntas Que Es que No No soy De De quedarme Con una cosa sola Bueno Bueno pero Y me estoy dando cuenta Yo también Que te venga a la cabeza Que Tampoco le pongamos El peso De Guau Ese va a ser Uno que te venga a la cabeza Que digas Guau Este está muy bien Buah Yo que sé Es que me han gustado Muchos Mira Y de De siempre Eh He tenido la suerte De leer libros Hasta en el colegio Y en el instituto Porque directamente Los que me daba pereza Pues te los descargabas Eh Pues Efectivamente El rincón del vago Ha hecho muchos favores Funcionaba bien Pero No he leído Ningún libro Que no me haya gustado O sea que Siempre has sabido Elegir bien entonces Pues no sé Si es elegir bien O directamente Que me ha tocado Y he dicho Anda pues mira Pues ha habido suerte Eh Pero Pero sí Es que No No hay uno Que diga Madre mía Madre mía Tío Que Pero sí que Últimamente Me quedaría Con libros De poesía Vale Con poesía En general O tienes O tienes Autores fetiche Por ahí O autoras A ver Es que Va Va a parecer Que mira Los amigos Pero bueno Y por qué No ¿Sabes? No es que es así Es que es así Pues en primer lugar Y no porque esté aquí Ni mucho menos Y bueno Digo en primer lugar Pero no quiere decir Que quien esté en último lugar Para mí Ni Es verdad Parece que me estoy Discusando todo el rato Pero es que es cierto No quiere decir Que para mí sea menos Sí Eso es Pero Pero tío O sea María Sotelo Lo que me llega a transmitir Con Con Ya no con cada poema Sino la La forma De recitarlo Es que No ha habido un recital Suyo por ejemplo En el que yo diga Si es que estoy ahí O eso me ha pasado a mí O O madre mía Me ha leído la mente ¿Sabes? Que al final Yo creo que 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 Pues te tiene que llenar De alguna manera O sea Es que es pues sí A ti Es que al final Si no Si no te llena eso Luego Luego Está Está Un tal Miguel Buquet Que Que me gusta Me gusta mucho también Y es lo que te digo Todos los que te voy a decir Son amigos Pero es que me da exactamente igual Bueno Los admiro Y los valoro Y es así Recomendaciones interesantes Para quien nos esté escuchando Que son tus amigos Pero ellos no tienen por qué conocerlos Entonces Siempre está bien Claro Estás tú Que no sé si te lo esperabas o no Pero No Es cierto Pues Mis 10 Gracias Por tu libro Por tu libro Amigo Gracias Gracias En serio O sea Me ha gustado Me ha gustado mucho Pasaporte Sí Gracias Gracias Me ha gustado mucho Y Y Y compartiendo veneno De ahí mi compi Marfil Que también nos está viendo Y no es porque nos estés viendo Sabes que me gusta tu libro Y es que es verdad Que él por ejemplo No se dedica a la poesía Pero se dedica a escribir canciones Que dices Bueno Es básicamente lo mismo Pero con música Claro Claro Y Y Y ahí está O sea Tiene No necesariamente Poemas O sea Quiero decir Los poemas también me gustan Pero tiene textos cortos Que O textos Simplemente Porque los hay que no son cortos O experiencias Que comparten ese libro Que Que me gustan O sea En general Me gusta Me gusta mucho Como escribe Y ya te digo que No voy a tirar Ni porque sea compañero Ni porque sean amigos No Si me gusta Me gusta Y punto Y como no valoremos Los de alrededor Lo que tenéis Pues Pues ya está Bueno Pues ahí quedan Las recomendaciones Muchas gracias Por la parte que me toca Gracias Gracias Y Y bueno Llegamos 54 minutos Aunque no lo parezca Y Ha llegado el momento De la despedida Pero ¿Qué le vamos a hacer? Eres Una de las personas Que vamos a tener que hacer Una segunda parte Porque veo que aquí Tenemos hilo para rato Entonces La apuntaré Porque Habrá Segundas partes De algunas charlas Y esta va a ser Una de ellas Seguro Tío Pero si es que Es en la primera cita Que tengo Que no me acabo Una cerveza Mira La primera Porque La charla es lo que tiene Sí Yo igual Yo todavía tengo cerveza Es difícil que eso pase Pero bueno Pues ahí te voy Que muy mal Fatal Pero bueno Es interesante Así que Bueno Pues nada Te quedan 5 minutos Para que puedas lanzar La pregunta que tú quieras Y ya nos despedimos ¿Qué es para ti Utopía Amigo, Oscar? Ya 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 Lo conté un poco En la charla anterior Pero lo Bueno Puedes haber cambiado de opinión Voy a dar otra definición Voy a decir Lo que es para mí Una utopía ¿No? Para mí Venga Una utopía Es La felicidad plena Es una utopía Creo que eso no No se puede No se puede conseguir Aunque se puede aspirar a ello Pero creo que a veces Es que me puedo enrollar mucho Bueno A veces la felicidad plena Tienes 5 minutos Es no ser feliz plenamente ¿No? El saber que hay momentos de bajón Momentos de subidón Tal Y integrarlo todo eso ¿No? Y saber que eso Saber que eso es la vida Creo que eso es Eso puede ser tal Así que La felicidad plena Es una utopía Pero creo que se puede aspirar a ello Y Estamos de acuerdo Y es que me encanta Me encanta estar de acuerdo Qué guay Bueno amiga pues ¿Y esto qué pasa? ¿A la hora se corta? No Es que lo tengo que cortar yo Porque si no No lo puedo dejar colgado Porque El IGTV Tiene una limitación Que esto Nos deja estar aquí Horas y horas Y horas Y horas Pero si nos pasamos de la hora No lo puedo dejar colgado Entonces es un poco No quedaría Vale, vale No Es la primera vez que hago esto Entonces No lo sabía Y digo A ver si justo Nos vamos a estar despidiendo En todo lo bonito Y sabes No te preocupes O sea Tienes las riendas Sí, sí Eso lo llevo controlado Porque no quiero que pase Porque es horrible que pase eso Que termines y Ah, no puedo publicarlo Bueno pues yo simplemente Agradecerte Cada charla Ya no solo el buen ratazo Que me has hecho pasar Cada charla Y cada buena intención Tío Porque Porque de verdad Que se agradece un montón Esta cercanía Y estas conversaciones Tan interesantes Y tan llenas de respeto Y por ellos También lo digo Porque Porque siempre Es que La verdad Que estoy súper agradecida Porque Porque siempre Al final Nos vemos rodeados De gente bonita Y Y pues que muchas gracias Por estar Por estar aquí Este rato Es verdad Gracias a ti Porque yo Yo siempre considero Esta charla es un regalo Entonces Que me haya regalado Hasta ahorita Es un regalo Que ahora vaya a quedar colgado Va a ser un regalo Para un montón de gente Que quiera Que quiera verlo Y escucharnos Así que nada Gracias por enseñarnos Esa otra parte de ti Que no se puede conocer A través de un escenario Y Y lo dicho Que dejamos ahí La promesa De que esto va a continuar En algún momento ¿Vale? Haremos una segunda parte Sí, por favor Una segunda cita Y nada Otro first date Otro La segunda parte Que pues nada Pues muchísimas gracias También a Todas las personas Que nos han acompañado Así que Gracias a todos Los que han estado ahí Y nada Pues Nos veremos El próximo jueves Vale Bueno Hasta siempre Un abrazo a todos Un abrazo muy grande Venga Buenas noches Un abrazo Oscar Chao 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 Gracias.